Grandes de la Costa Soy oaxaqueño señores Soy oaxaqueño señores Si no les gusta ni modo Mi tierra es vergel de flores Y tiene todo de todo Soy oaxaqueño señores Si no les gusta ni modo Si no les gusta ni modo Mi tierra es vergel de flores Y mezclavos Me falta de flores Y carne es vergel de flores Y oaxaqueño señores Peños, 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 oaxaqueños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!